Me cansé de tanto hablar, me cansé de que fueras tú la que se va Marcando mis defectos incapaces de soportar, prefiero olvidar Me cansé de tanto amar, me cansé de pedir perdón y de explicar Te dejo en esta casa donde siempre hubo amor Me marcho con lo opuesto pues no te guardo rencor Pero a partir de hoy, adiós, me voy Toma tus caderas, yo te digo adiós Un pájaro, un camado, siempre anhela el sol ¿Cómo me imaginaste que todo este desastre no se arregla con pedir perdón? Toma tus caderas, yo te digo adiós Cansado de estar pueso en esta relación ¿Cómo?